San Arturo Gutiérrez Yo soy tan tuya hasta que un día me muera Ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero invitar que Dios te dé un castigo, me iré Así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo en ti quería vivir Es lo mejor, tengo el alivio Si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero invitar que Dios te dé un castigo, me iré Así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo en ti Con la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo en ti quería vivir Es lo mejor, tengo el alivio, si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer All right Thank you very much, San Antonio Thank you We love you Thank you Thank you New Mariah event, thank you Thank you McHannan Right Thank you